Ayer en Pelotón, la recluta Pestán fue la nominada por el público con más de 80% de los votos. Huerta y Pestán se enfrentarán en la prueba de eliminación. Lo que ellos no saben es contra quién tendrán que luchar por permanecer en Pelotón. ¡Debastarse! ¿No es chistoso? Se van a mojar la carita. ¡Vamos, muchachos! Ahí sola con Matulí. ¡Ahora! ¡Ya! ¡Baje! ¡Baje, baje, baje! ¡Muy bien, Pestán! Pelotón, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos abandona un compañero. Y desde mañana entramos a la recta final de este juego. ¡No me quedo mucho! ¡No me quedo mucho! No pude más Así es, puse la vida No pude No pude demostrar lo que quería Pero Yo quería ganarlo Me partí un pedazo No, caí entera Yo decía, no, es que no puede ser la vida tan cruel Vengo de un accidente, no puede ser que salga del reality por un accidente Prefiero salir compitiendo y que quizás me haya ganado alguien Pero no quería esto de nuevo La primera noche se me fue todo No quería nada, no tenía ánimo de nada Sentí que por primera vez me dejaba de luchar Y en la mañana me dije, no, es que no puedo ser así, yo no soy, no es Verónica Y ahí me acordé de todas las palabras Y me acordé también del mensaje Eres mi águila y águila que busca la libertad Exacto Y tú eres la águila Y águilas son especiales En este minuto tenías una ala rota Y con una ala no se puede volar, hija Pero cuando se reponga Vas a emprender el vuelo más alto que tú puedas imaginarte Así que te sabes Te sabes, hija Aquí, porque si no, acuérdate El pelotón, la moral La gente me ha dado el ánimo de nuevo Porque de verdad yo me iba a dejar No Dije, ¿por qué seguir luchando ya? Si ya está bien Siempre pasa la cosa por algo Pero, pero ya, ¿por qué? decía yo, ¿por qué? Porque tú tenías que entregar en este minuto otra cosa Los valores a los jóvenes Lo que significa empezar de abajo y surgir Y luchar por lo que uno quiere Luchar, luchar cada día Entonces, que no hay nada que no sea imposible en la vida Esto te lo regaló el instructor Pero usted te lo regaló de parte del de arriba Entonces, tú, eso tienes que empezar a valorar Así que, tú tienes que luchar, hija Bueno, yo fui infante marina, digamos, desde que nací Luché a la marina, fui infante marina Independiente que haya tenido otra especialidad ¿Me gustó? ¿Ustedes de dónde nació? Ahora, ya ¡Ajé! ¡Baje, baje, baje! ¡Muy bien, ¿qué tal? ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Ya muchachos! No, 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 yo tengo que bajar yo. ¿La tengo clara? ¿Sí? Oye muchachos, nos vamos... Voy a bajar yo primero. ¿Listo? El resto, de forma ordenada. ¿Bajamos todos? ¿Quieres un disco? Sí. Páseme la mochila. Páseme la mochila. Páseme la mochila. Ir formándose. Ponerse en la mochila y formarse. Pero sí, está el novio. Y lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo que es? A ver, Mátules, ¿qué se le ocurre? Ver el terreno. Aparte de eso. Aparte, ya el terreno lo tenemos visto. ¿Qué viene ahora? El refugio o la carpa. O el bivac. ¿Qué dijo usted Álvaro? ¿Hacer qué? Eso. Hacer fuego. Vamos a hacer fuego. Empleando todas las medidas de seguridad posibles. ¿Ya? La naturaleza es principal. Es lo principal acá. Así que cuidado con que se nos escape algo. ¿De acuerdo? Así que ahora vamos a desequiparnos. Listo. Ahora muchachos. Volver a su puesto. Ahora se hace una inspección visual. Una inspección visual. Que es lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Está claro? Sí, doctor. Así que... Cuenta. Por este lado ustedes... A ver, ¿qué es lo que hay? Me informan en nueve. Sí, doctor. ¿De acuerdo? Mátules. Por este otro lado. Por el objeto suyo. Marengo. Por las retaguales. Sí, doctor. ¿Ya? Y ustedes se preparan... La leña que queda acá... Para hacer el fuego. Sí, doctor. ¿Dónde le indican el lugar... Que el lugar para hacer fuego? Sí, doctor. Listo. Le indicamos a proceder. Doctor, ¿nos abrigamos? No. Acá se puede hacer una fogata. ¡Un río! Ya, muchachos. Como ustedes se pueden dar cuenta... Generalmente... Generalmente... Cuando nosotros encontramos... O buscamos... Un lugar... Un lugar... Para hacer un bivac... En lo posible... Tenemos que tener... O estar cerca de un... Río. Que es lo que fue... Lo que conversamos el otro día. ¿Verdad? Sí, doctor. Un vital elemento. Vale, silencio. Se nos están dando... Digamos, las condiciones... Para poder tener... Un... Buen campamento... O un buen bivac. ¿Tiene sueño, Huerta? No. ¿Quieres probar el agua? No, un montón. Ah, ya. Nos faltaría el otro que es el... Juego. Juego. Para poder... Quizás a lo mejor... Hacer... O llegar a cabo... La conflexión de nuestros alimentos. ¡Un brazo! Porque... No creen que todo está fácil con los muchachos. Aquí... Hay que ganarse el alimento. Eso está claro. Y de alguna forma... Vamos a tener que ganarse. Ahí está rápido. ¡Ya! Ahora entonces vamos a volver... Al lugar donde estábamos... Al lugar donde estábamos... Vamos a ubicar... Vamos a dar la ubicación... Para las carpas... En este caso... Donde vamos a dormir... Y después... Vamos... A ordenar... El lugar... Donde vamos a hacer el fuego. ¿Claro? Ahí está. Acabo de... Acabo de... Listo. Así que están ordenadas... Pestan a la cabeza... Y a su escuadra... A donde estábamos. Sigue... Seguir a... Seguir a... Seguir a pestan. ¡Alaís! ¡Que lo toco! ¡Sirve! Ya, partieron. Fuego. Tienes tres fósforos... Para gastarlo... No hay más... Tres fósforos... Yo tengo más fósforos... Tres fósforos... No hay más... No hay más... Tres fósforos... Tres fósforos... No hay más... Tres fósforos... Después... Ya... ¿Qué vino? Ya... Es como ya... Es como ya... A ver... Así que estoy... Entonces... Voy a empezar a hacer un cuadrado así... Vuelta, Marejo, y Maturín. Álvaro después, necesito agua caliente porque vamos a tomar café. Por eso, primero se revisa, ¿cierto? Y ya están armando un toldo. ¿Cómo van a armar un toldo, pájaro? Acá está la carpa. Ah, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien mucho? Con su pleta, doctor. ¿Esta es la carpa de atrás? ¡Oh! No lo ha autorizado a ponerse el sombrero. No, hermano, no me insultan. ¡Va por el sombrero! ¡Va tú! Está bueno. Esta es una carpa personal. Oh, está buenísimo. ¿Se tira de piquero? ¿Se tira de piquero? Reservado. Y esto que está acá, al costado, se iba a guardar la mochilita, ¿eh? ¿Se da cuenta? Ahí está la que está. Cada diablo sorprendido a mi instructor. ¿Quieres poner un instructor? Debajo. Si es verdad, un instructor, un instructor. Vamos, yo le voy a poner los otros cómics. Tenemos instructor. Para que la haga... ¡Eh, eh, eh! Hola, hola. Hola, hola. Muchachos. ¿Sí? ¡Ah, hola! ¿Cómo está? Por acá, mujer. ¡Toma! Yo voy al trabajo. ¡No hay más! Ya. ¡Preparemos los tachitos, vamos a tomar ¿cafecito o tecito? Hay tecito, ¿no más? Toma, no hay café. Estamos desfalleciendo. Cuidado. Toma, desfalleciendo, aguantamos. Mátale. Ya estamos mirando al perro con otro ojo. Bueno, muchachos. Siempre en este tipo de focata uno se empieza a acordar del pasado, güey. Se empieza a acordar de las cosas que ha vivido. ¿Usted tuvo una santería marina, mi instructor? Yo fui infante marina, digamos, desde que nací en Chela Marina, fui infante marina. Independiente que haya tenido otra especialidad. ¿Usted de dónde nació? No puede ser yo. Sí, sí, era el pueblo de Concepción. Yo nací en un pueblito llamado Tomé. Tomé, Tomé. ¡Qué lindo! Al frente de Concepción. Ah, por eso hay que ir a Concepción. ¿Y a qué edad? ¿A otra consulta? A los 16 años, Chela Marina decimos. ¡Oh! ¿Y cuál fue su motivación? ¿Por qué? Me gustaba, me gustaba. Me gustó siempre, digamos... Quizás a lo mejor... Cuando uno es joven es muy impetuoso. Y quiere tener muchas aventuras. Está ahí. Y le tomó la... Le costó más la decisión de... No, 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 no. Teníamos relaciones con esto. ¡Buena pregunta! Lo pensó harto, no sé. No es que lo haya pensado harto, muchachos. Lo que pasa es que... Eh... Yo antes de... Bueno, un poco antes de estar con usted... Yo... Yo era instructor de lumetes. Sí. Y precisamente infante de marinos. Entonces cuando supe que tenía que... Perdón. Cuando supe que tenía que... Preparar a... A ustedes, muchachos. Quizás no lo dudé mucho, Porque se me dio una oportunidad de conocer gente nueva. Nuevos retos. Y para mí fue un reto... Fue un reto muy grande... Lograr... Entablar esta... Esta relación con ustedes. ¿Se recuerdan un día cuando les dije que... Yo no quería que ustedes me tuvieran miedo, sino que... Respeto. Y creo que hasta este minuto lo han tenido. Y eso es importante. Y otra cosa... Que también les he dicho... Que para saber mandar... Primero hay que saber obedecer. Para mí me echaba mucho recuerdo... También esta fogata. Quizás a lo mejor en mis años de inicio... Son los que más recuerdo. Cuando... Alrededor de una fogata se juntaban por ejemplo... 30 personas que se llamaban una sección en aquel tiempo. Después de una buena instrucción en el día... Nos reuníamos alrededor de esta fogatita... A tomarnos un café así como lo estamos tomando ahora. Quizás acordarnos de la familia también. Es muy importante acordarse de la familia. A favor. Y nos acordábamos... De nuestros seres queridos. Porque estábamos lejos. Pero las fogatas más importantes... En mi vida han sido en Punta Arenas. ¿Cuán Punta Arenas? ¿En qué época es tu Punta Arenas? Bueno, es que ustedes parecen raros muchachos. Yo soy quizás a lo mejor... Un participo de un turpito que tuvo Chile con Argentina. Lo que le pregunté hoy en el año 78. Protagonista quizás a lo mejor de una epopeya grande que ha tenido nuestro país en el último tiempo. Quizás a lo mejor no pueda andar en muchos detalles muchachos pero... Sentir esa experiencia... Estar a punto... A punto de... Estar a punto de... Estar a punto de... Estar a punto de un conflicto. Eh... Aparte en este minuto, si entiendes saben ustedes... Orgullosos de haber participado ahí... Pero también recuerdo... Con bastante temor... Lo que vivíamos en ese minuto. Bastaba que... A cualquiera de los bandos... ¿Cierto? De nuestros hermanos... Se les escapara un tiro. Un tiro. Y se armaba la... La guerra. Se armaba la guerra. Solamente les quiero contar, digamos que... Siempre alrededor de una fogata... Hay historia. Hay historia. Hay historia. Hay historia. Hay historias buenas. Hay historias malas. Hay recordos buenos y recuerdos malos. Pero lo mejor de todo es acordarte de los nuestros. Los nuestros. La familia, por ejemplo. ¿Qué estará haciendo su papá, por ejemplo, su mamá en este minuto? Estan viendo pelotones. Probablemente hayan visto pelotones. No, deben estar... Deben estar con el gato. ¿Qué tal? ¿Y qué piensan ustedes de esos viejos que... Pienzan este minuto? De mi mamá, que debe estar estudiando, preparándose un examen de grado. ¿Tu madre? Sí. ¿El examen de grado de qué? De derecho. ¿Ahora? Ah, ya. Y nada, debe estar con mis dos perros y mi pato. ¿Ustedica única? Sí. Ah, es muy interesante. ¿Cómo? Un partido para el futuro que llegue por allá. Que llega, llega con siete mujeres. Ah, ¿cómo se dice esas mujeres? Mis tías, unas primas, mi nona... ¿Puras mujeres? ¿Qué pasa, mujeres? ¿Qué pasa, mujeres? La mamá la va a subir. Hay que larra, que larra. ¿Qué mujeres? Yo sé lo que están haciendo. A ver. Se están tomando un traguito en el liven escuchando música. ¿Qué están tomando un traguito en el campo? Y viendo, o si no, viendo los videos que le gusta a mi hijo. Vídeos así, en vez de música. Están todos juntos metidos en la pieza de mis papás. Normalmente, la cama de mis papás es de dos plazas, un poquito más chica, que la tuvieron que cortar. ¿Y por qué? Que no caí en la risa. Ya. Es un poquito más corta, ¿no? Y... ¿Pero la achicaron así o la cortaron? No, la achicaron... El largo está igual. La angosta es el que tiene un poco menos. Y normalmente se cuesta mi papá, mi mamá. Y en la pieza estoy yo. No, están mi hermano, mi hermana, mi sobrino y yo. Estamos todos en la pieza de ellos. ¿Tú mismo? ¿Son las piezas del H5 o todos? Claro. Nos metimos todos en la pieza. ¿Tiene vueltas y usted igual le gusta vueltas? Lo que pasa es que mi hermano se va a cazar en la segunda semana de abril. Ya. Entonces yo creo que deben estar ahí... Todos... Medio vueltos locos en mi casa preparando el matrimonio, porque... Me imagino que no es una cosa fácil. Es mi primer hermano que se casaría, entonces... También es una experiencia nueva para mi familia. Mi don Gutiérrez. De glutón. Gutiérrez. ¿Qué pasa? Eh... No me imagino de contar mi viejo bichutón, que... ¿Vas a ver lo que hace mi papá? Ni con un GPS. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más loco que cabre el cerro mi viejo bichutón! ¡Ya! ¿Cómo es eso? Eh... No sé dónde puede andar. Mi mamá está... Perdón, pero ¿qué es lo que hace su papá? Tiene una verdurería. Nada. ¿Le echaba de recuerdo, algún recuerdo en especial... ...esta fogata, un té marengo, por ejemplo? Sí, me explico. A ver, cuénteme. ¿Qué pasa? ¿Cuánto? No. ¿De qué? De lado atrás. ¿Cuánto? Ah, tu fogata. A ver. A ver. Voy a hacer fogata. En bosque. En bosque matemático. Ah, ya. Entonces, la luna... ¿Ya? O bosque, luna, y el mar y la luna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Antes de... Antes de entrar. ¿Ya? En septiembre, octubre, más o menos, me fue el cero con un amigo. Estuve el día real. ¿Con tu amigo? Con dos amigos. Ah, ya. Felipe y el Víctor. ¿Otra más? Felipe, Víctor y Víctor. Yo te los tiré a todos al agua. Felipe... Felipe y Víctor. Sí, muy buenos amigos. Pero son amigos, amigos, amigos. Amigos, amigos, amigos. Sí, con ellos voy a todos lados. ¿Va morir? Buenas, malas, sí. Esos son sus mejores amigos, ¿no? Mmm. 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 Podría... Podría decir que... ¡Buey! Podría decir que en este momento de mi vida, sí. Y... No. Nada más que nos perdimos de subir y nos perdimos de bajar. Se perdieron de subir y de bajar. Y de bajar. Bueno, ¿y cómo llegaron entonces? No lo sabíamos todavía. Todavía es una pregunta que todavía le hacemos. Todavía no lo hacemos. No, nada. Hace tiempo que está medio perdido. Los encuentros realmente. Tú lo has dicho. ¿Y usted, mi amigo Gutiérrez? También la jugada, los campamentos con los amigos, ¿no? Ustedes saben que el público siempre hace un mandato, ¿verdad? ¡Ohhhh! ¡Tiene que ser aquí, mi chupón! Tiene que ser aquí, pues. Tiene que ser aquí. Ya. Tírela luego, ¿no? Álvaro, sí. ¿Usted se la ha sacado a tomar, pues, ya? Yo le tengo una sorpresa a usted, pero esto lo decidió el público. ¿Ya? No le voy a dar más vuelta al asunto. No, pero el pa' comer, no. ¿Pa' comer? No. Ah, prefiero eso. ¿Prefiere esto a comer? No, 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 no. Dile. ¡Ohhhh! 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 Un cheque por... ¿Cómo se llamaban sus mejores amigos, eh? ¡Ohhhh! Felipe y... ¿Por qué? Felipe y Víctor. Mire, qué interesante. Sin querer, queriendo delante, tocamos el tema, ¿cierto? De los mejores amigos de Álvarez. ¿Ya? Bien, pues, Álvarez. El mandato del público ha sido esto. Que sus amigos, sus mejores amigos, enviaran esta carta. ¡Ohhhh! Vamos a ver. Dale. Espera, desde el principio. Hola, pues, guatón. Supongo que los puntos suspensivos son los que ya saben. Guatón, ¿por qué siempre dicen eso? Juan Pablo, soy el Felipe. Comienzo con mandarte un gran saludo de parte de todos aquellos que te conocen. Mi amigo. Los cuales tú sabes... Los cuales tú sabes. Quienes son de verdad. Sí, vos. Concho. Estoblero. Dice. De acá te estamos apoyando día a día, carrete a carrete, acordando de tu infaltable presencia, tu alegría y simpatía. Comienzo con contarte algunas anécdotas que nos han pasado por acá, en estos últimos dos meses. En primer lugar... En primer lugar lo tiene el Vito, que se cayó y se rompió toda la boca. Esta para la cagá en su casa. Bueno, acá estás sentado al lado mío, escribiéndote. Saludos, Piqueta. Vito... Ya sabes, ya lo que pienso. En segundo lugar, esto te parecerá Cuento Viejo, pero nuevamente me encuentro soltero. Acá todos esperamos que llegues a la final y que recuperes esa humildad supuestamente perdida. Aunque nosotros no creemos que la hayas perdido, solo queremos hacerte saber que sigas siendo siempre de una sola línea. Eso no lo escribieron ellos. Haz valer tus pensamientos, crees en tus propias decisiones y sigue adelante. Como dijo mi primo, Mario Chico, con aguante. Ya botón, comenzamos a despedirnos. Acá el Vito y yo esperando a que estés tiempo suficiente y con el aguante y garra. Es lo que más te sobra para que llegues a la final. Se despiden tus amigos Vito y Felipe. Nos debes un año nuevo, como esos de aquellos que tú ya sabes. Son... Son... Dice... Odata, mándale salud al Gutiérrez e invítalos a Carretera Granada. Hoy ya nos fuimos desde la campaña. Estamos en terreno con la fogota. Somos pocos, pero somos locos. Somos reclutas, miren hasta los ojos. ¡Sí! ¡Se acabó! Ya. Los que toman guarda el día. Vergara. Gutiérrez. Listo. 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 El resto, formar en una fila. A la izquierda, de frente, mal. Aquí, 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 aquí. ¿Usted no va a dar una vuelta? Sí, por eso, en una filita vos. Fijarse, cuando se camina de noche, no tiene que perderse... No tiene que perderse el contacto con la persona que adelante. No hay ducha acá. Por lo tanto, nuestro aseo personal lo vamos a hacer en el río. Ya muchachos. Entonces, Vergara y Gutiérrez, toman su guardia, como corresponde. Que los corridos lo saben. Lo he indicado. Así es que ahora, después de escuchar el toque de silencio, están autorizados para acostarse. Porque aquí todo corresponde. O sea, hay toque de silencio, van a escuchar ese agradable sonido, para después ir a dormir. ¿Está claro? Sí, mi instructor. Bien, señor. Firme. Buenas noches. Buenas noches, mi instructor. Que tengan unos buenos sueños. Descansen, porque mañana es muy probable que se vengan muy fuertes. Acordarse que estamos en terreno y somos parte de él. ¿Está claro? Sí, mi instructor. Por favor. Para usted. Para usted. Para usted. Para usted. ¡Pero todos! ¡Bravo, Jose! ¡Bravo, la vicinadora! ¡La vicinadora murreta! ¡Bravo, los precios! ¡Ah! 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 ¡Levantarse! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Un nuevo día tenemos! Salga, salga, salga. Salga, 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 salga. Salga, 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 salga. Salga, 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 salga. Salga, 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 salga. Salga, 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 salga. Salga, 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 salga. Salga, 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 salga. Bien, bien, muy bien, muy bien. Falta usted por mi buen recluta, manito ahí, vamos. Ya, si no está en el agua yo no sea mi oso. Vaya tomándole la temperatura al agua, vamos, ¿cuánto ya? Ya muchachos, lavarse los diestecitos. ¿Qué es lo que es esto que está acá? ¿Para qué sirve? Vamos a muchas cosas, ¿cierto? Pero esta nos va a servir para ir a buscar nuestro desayuno. ¿Estás claro? ¡No! ¡Ahí hay huevos! Aquí muchachos, todo se gana. Así que van a pasar. ¿Pero a qué van a pasar todos? ¡Momento! ¿Todos van a pasar a ese lado? No, donde está esa línea de piedra. Y usted se va a amarrar y ustedes me lo van a asegurar, que no se me lo llegue el río. Y ahí van a pasar los alimentos. Ahí tenemos el rancho de la mañana. Para eso tienen que tener... ...rupa de recambio, ¿no? ¿Todo cierto? ¡Vamos conrupa! Si no están todos, no pueden pasar al frente a buscar su desayuno. Aseguren la primera orilla y el resto después se toman la cuerda. ¡Arricarse! Para que el resto pase. ¡No! ¿Qué pasa el último, vice-laciatra para allá? ¿Cómo está el agüita? ¡Esa es la idea, me dijo! ¡Vamos! ¡Vaya a llevar la matulita! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Arenco! ¡Para llevar la matulita! ¡Hay pan amasado en la zona! ¡Arenco! ¡Ven un regalo del instructor! ¡Bien, Parenco! ¡Salga inmediato! ¡Venga para acá! ¡Excelente, hija! Uno tiene que asegurar el pan, ¡Si no van a comer pan mojado! ¡Suscríbete! ¡A la matulita no pasa aquí! ¡A la matulita no pasa aquí! ¡A la matulita no pasa aquí! ¡Ja, no pasa aquí! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Espacito! ¡Suscríbete! 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 No podemos desaprovechar esta oportunidad, muchachos, de estar en contacto con la naturaleza. ¡Vamos, hijos! ¡Vamos! ¡Fuero! ¿Te le dices a la suerte? No, va a ir chocando así como largo, así como así. ¡Ya! ¡Hace como un chancho, ¿eh? ¡Ya, hombre! ¡Cortan, por alto! ¡Cortan! ¡Cortan! ¡Ay, gancho! ¡Espérate, se me caí! La lista del desayuno Estos muchachos Cada día aprenden más Este pancito está del trovado Este es mío El instructor no se apure Se queda sin sus bolos de huevos Ese que está en la parrilla Me está diciendo Gutiérrez Estamos guardándolo En este minuto Se trinca el desayuno El pasito que les quedó Para el camino Tienes que queda ¿Cuántos panes quedan? Tres minutos, los tres suyos Ya, eso lo di en siete partes ¡Eso! ¡Vamos! Guarden su pan Después nos vamos a ir a desarmar la carpa Y el bivac ¿Está claro? Armar la mochila ¿Se la va? Vamos a preparar después Para la marcha Porque nos vamos a ir caminando ¡Vacana! ¿Está claro? ¿Se la va a hacer? 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 Espera, tiene que lavarlo No, pero ¿cómo es lavar la olla de huevo? Si no tengo detección, tenía... ¿Teníamos tierra? ¿Teníamos arena? ¿Tierra? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy deseando, pues, hijo? Así tiene que hacerlo Y les voy a enseñar cómo se hace ¡Vamos! Ya, espérenme ahí en el río Mire, hijo Va a sacar una ramita de esta, ¿sí? Rama Porque está acá, pasto Va a sacar arena de aquí Pásame eso Pásame eso Eso es eso que estoy Pásame eso Después todo se lava la manita Ahí, ya Saca pastito Ahí Y le va saliendo, ¿eh? Pásame la arenita Lo estoy enseñando, lo estoy enseñando Lo estoy enseñando Todo esa pierna la saca Y Vamos Vamos limpiando Ya estamos listos muchachos Cada uno tome su pala ¿Cómo quedó la moral? Como siempre, mi instructor Alta, muy alta A cinco mil pies de altura Pelotón ¡Ah! Bien Saliendo de la base ¡Preciso! ¡Preciso! ¡Terminar! Cuidado Cuidado No Ya después de la paso ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entramos a la recta final de este juego. Estamos presentando Pelotón, con el auspicio de Nueva Coca-Cola Cero, el sabor de siempre, cero azúcar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Papá? ¡Aló! ¡Ay, Nani! ¡Ay, comía de ahí en la cuestión! ¡Qué bonitas las camas! No estaba así cuando me fui. ¡Hola, Cachotáculo! ¡Mi instructor! ¡Qué recuerdos, ¿no? ¡Qué nostalgia! ¡La piscina! ¡Qué bonitas las camas! ¡Qué bonitas las camas! ¡Qué bonitas las camas! Con el casco ahí Ahí Ustedes no me esperaban, pero aquí estoy No, eso es grave Sorpresa Adentro un tarro, vos Adentro un tarro, me escondo No, no me voy a batirar tampoco Para que mi instructor no se enoje Porque tengo las botas más Sucias Ay, aquí estoy Tengo que salir de aquí entonces Si me tengo que pegar Recorcho, Liz Déjeme la corneta Marengo La carpa la dejamos arriba del instructor Marengo, ya Ya, pónganse su mochila Casi, casi silencio Pónganse su mochila Pónganse su mochilita Y me van a formar Me van a formar en esta dirección Ya muchachos, forma la rentofila ¿Estamos listos, muchachos? Pero guarde silencio Listo Vamos a ir cantando ¿Terminamos? Marquen el paso en su lugar De frente Mar ¡Fuerce! Listo los reclutas Dispuestos a combatir En cualquier terreno y clima Más fuerza, más fuerza, muchachos ¡Eso es! El ejemplo de la base Más condena, más delicia Más condena, más delicia Más condena, más delicia Me cagaron de la lisa cuando veía Más condena, más delicia Mostrando con su ejemplo ¡Eso es! El valor y lealtad El día que tan largo fue Bajo ese sol se ven correr Hasta que al fin la bandera se resplandeara ahí. Ya están listos los reclutas, dispuestos a combatir. En cualquier terreno y clima, combatiendo hasta morir. Bien, muchachos. Terminemos con el cerveo. Vamos. Bien, muchachos, los quiero felicitar. También me siento bastante conforme con el desempeño que ustedes tuvieron en su noche de vivaqueo o de campamento. A lo mejor no es la primera ni es la última. Acordarse que para eso no estamos preparando. Atento que también el agua lo haya despertado un poco. Ese agua natural, no la que estamos usando ahora. Y su desayuno fortificante que tuvieron, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor fue el desayuno, ¿no? Sí, doctor. Dejamos todo el sector sin huevos. ¡Se los comieron todos! Álvarez, dígame una cosa. ¿Qué le pareció a usted su noche en terreno? Estuvo espectacular, instructor. ¿Ya? Estuvo muy buena. Buena, buena. Buena, buena. ¿Y usted, Ré? Doctor. ¿Qué le pareció? Bien, doctor. ¿Solo es en el terreno? Pensé que venía a dormir en carpa... ¡Hombre, se firma a volar conmigo, señor! ¡Si ya llegamos a la base! Pensé que venía a dormir en carpa este año, doctor. ¿Ah? Pensé que venía a dormir en carpa este año. ¿Y usted, Marengo, cómo durmió? Bien, instructor. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Muy bien. ¿Más tú, Luis? La espalda. Bueno, la espalda, digamos, es lo de menos. Una piedrecita más. Bien, muchachos. Quiero un fuerte pelotón. ¿De acuerdo? Sí, señor, doctor. Pero antes, acordémonos que tenemos una compañera que a lo mejor nos va a ver en algún momento. Primero va a ser fuerza bravo y después pelotón. ¿Estamos claros? Sí, doctor. En lo indicado, proceder. ¡Fuerza bravo! Bien, ahora pelotón. En lo indicado, proceder. ¡Pelotón! Bien, muchachos. Director, su carpa. ¡Fuerza bravo! ¡Casita! ¡Córrete! ¡Ay, qué otro! ¡Aaah! ¡Fue una pesadilla! ¡No puede ser! ¡Graci! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Va a ser bravo! ¡Va a ser bravo! ¡Va a ser bravo! ¡Ha! ¡Parece que queremos... ¡Qué onda! ¡Oh, no! ¡Buena, me asusté! Pensé que eras un... ¡Qué te haces de mi cama! ¡Suscríbete! Bienvenido. Vamos, voy a seguir odiando. Elige... ¿El Chaco está creando, o no? No, pues sí fue la segunda. Llegó después de Bravo. Estás en mi cama acostada ¡Qué raya! Me va a tirar malas vibras ¡Ah! ¡Y Rubia! Es como mi mejor enemigo entre ustedes Una cosa así ¿Por qué no se lesione nadie si no va a seguir el chavo? ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¿Cómo estás? ¿Tres pilas? Sí, yo sé, igual me da lata Pero, si no Pero, tenés que sacar Si se cae en cuenta Oye, por lo menos es una oportunidad más para quedarte ¿Por qué? No sé Porque si van uno contra uno, ¿cachai? Tenés menos oportunidades, ¿puedo ir así o no? Ahora Sí, no sé, bueno, si lo que sea, lo que sea Hay que dar la pelea ¿Cómo estamos? ¡Solange! No, no estoy tanta, la bruja está más orgida Sí, yo te voy a tener Yo hablé con ella y le dije, por lo menos Es que más encima igual anda, igual anda más nervioso Se va a volver todo el azúcar y el lusón y el sabrosón al cuerpo ¿Y los baños qué nos va a hacer nosotros entonces? No, pues, nosotros nos juntamos aquí en la lusa Ahí me deberían tocar los baños Mira el regalo que te voy a hacer Yo sé que la toca una competencia dura y vayan a dar máquina No creo que tengas a separar Que no quiero que tengas excusas, que puta, perdí, no Yo no voy a lavar Mira lo que voy a hacer Mentira ¿Todo? Todo No, igual me aburro sin lavar No sé si estás al lado, si quieres Pero yo al lado Pero no quiero excusas en la competencia Mira como me presiono Es presionando, Matrich Pero por supuesto ¿Yo? ¿Quién te pesta? Buenísimo Me da risa, nada En realidad, si lo miráis, es como bravo O sea, es la misma onda, ¿cachai? No, ahí no es el tema Es que el hecho de que... El tema es que puta, que lata Tampoco, no sé, es como... ¿Me entendí? Ahora siento lo que sentían ustedes con el repechaje ¿Me entendí? Es como que puta, ¿por qué era la que era una persona afuera? ¿Cachai? A usar un lugar a lo mejor tuyo Y ahora que no queda nada Pues... La bruja aparte que, claro Como que van a traer algo en Castell Quizás para que salgan dos días Yo creo que para eso Porque lo va a sentir menos doloroso No, estoy súper tranquila Es como bravo en una competidora ultra fuerte, ¿cachai? O sea... Y... Ah, pensé que era... Bueno, a lo mejor era... Y Huerta también... No, 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 no Y bueno, también el competidor súper fuerte ¿Cachai? O sea, no varía mucho Si no que es la lata O donde que venga Como una persona extraña, ¿cachai? Como que venga a competir a alguien que no le correspondía ¿Claro? Es porque no es extraña Pero... Pero sentís como eso ¿Entendís? ¿Veamos el lado positivo? Sí, obvio No, el lado positivo Si no voy con el... El lado positivo primero ¿Sabías lo que vais? Y además que claro ¿Sabís con quién vais? Sí Y no varía mucho de mis candidatos anteriores Así que... Es parejo Sí Yo creo que... Bien Pasamos más, carita más Pasamos champa Pasamos aculeo Pasamos ese túnel Y si no ganas me decís lo que quieras No ¡Listo! ¡Atención! Acabo de tener un accidente por caer en la silla en la entrada ¿Desordenado? Pasan a sentarse Deje todo lo que está haciendo Está listo Gracias Oye que está bueno rancho afuera ¿No más? Sí Larga Recluta Como se habrán dado cuenta La recluta Graci Ha regresado a la base Graci viene a tomar el cupo que dejó la recluta Bravo Quien lamentablemente Tuvo que abandonar pelotón Por su grave lesión La recluta Graci Obtuvo el segundo lugar En el combate por el repechaje Por lo tanto A la recluta Graci Le corresponderá Enfrentar todos los desafíos Que Bravo Debía cumplir Es decir Mañana En el juego eliminación Se verán las caras El recluta Huerta La recluta Pestán Y la recluta Graci ¿Quién participará En el lugar De la recluta Bravo? La recluta Graci Si usted quiere permanecer en pelotón Deberá ganarse este derecho Le saluda Atentamente Felipe Camiruaga ¿Está claro? Sí, claro Pero esto no es gratis Bu señorita Graci Lo sé No es gratis Vení abajo y me voy a contar que me vaya ¿No se había olvidado? No Bienvenida a la base Y espero Le recuerdo Mi recluta Graci Por si se han olvidado Que soy su instructor ¿Está claro? Bien Listo Ya muchachos Ay mi instructor cambió la pinta Ya lo registe Está bien, tiene el pelo largo Tenimos rey No, yo tengo Ya me nego Tú el papá vas aparte Bueno, vos traes que lo tengo muy largo Espero que nadie me pida Por mi mano ¡Jaleo! ¡Qué chorizla! ¡Chúpate! ¿Quién es para el barrio? Nosotros vamos a hacer salud Y desde que están volviendo También lo hacemos Ya Así que Te entrego nuevamente El tag que dejaste cuando te fuiste Y Por gracia Salud Por los que llegan Salud ¡Ay, Gancho, que está guay! No, no, después la voy a guardar donde queráis ¿Está todo listo? Aquí Los ternos los he dejado Ya te enchino No me acuerdo Todas las complicaciones las tenía afuera No en la competencia No estoy asustado Perfecto Y cuando me dijo orientación Vamos que se puede Vamos Vamos Buenas tardes Buenas tardes Muy bien, muchachos Les voy a explicar De qué se trata Esta prueba de eliminación Pongan mucha atención Porque es una prueba compleja Y ciertamente peligrosa Y ciertamente peligrosa Ustedes están en el punto de partida Exacto El punto de partida De la prueba es Ahí Entre las dos banderas Deberán correr A todo lo que den Apenas crucen las banderas Empieza a correr el cronómetro Deberán correr a todo lo que den Hasta donde están los tambores Los tambores más altos Debajo de esos tambores Van a encontrar Un agujero Un hoyo en la tierra Y ahí empieza un complicadísimo laberinto Ese laberinto lo tienen que cruzar Punticodo O sea, apenas entren al hoyo Se ponen en posición punticodo Les quiero contar Que cualquier persona Que se ponga de rodillas O que se pare Inmediatamente Los vamos a penalizar Con cinco segundos en el tiempo Al llegar al fondo Van a encontrar unos testimonios Unas banderas Toman la bandera Y vuelven a cruzar Punticodo siempre Cuando salgan del hoyo Tienen que correr A todo lo que den nuevamente Porque cuando crucen estas banderas Recién ahí se va a cortar el cronómetro Muchachos Les recuerdo Que a partir de este momento Rige la ley muda Ni una palabra Ni un gesto entre ustedes Y van a competir Por estricto orden De nominación Primero El carne de cañón Huerta Luego Grasi Que reemplaza a Bravo Nominada en el código de honor Y luego Usted Pestán Que fue nominada por el público Prepárese Huerta Instructor Instructor por favor Retire de la zona de juego A Graci y a Pestán Muy bien Graci y Pestán Firmes A la izquierda De frente a mano Cuando diga ya sales Suerte Ahora Ya Vamos ¡Vamos Salos! ¡Vuelta! ¡Ve, ve, ve! ¡Va, ve, ve! ¡Va, ve, ve! ¡Va! ¡Va, ve, ve! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí, vámonos! ¡Vámonos aquí, vámonos! ¡Vámonos aquí, vámonos! ¡Vámonos aquí, vámonos! OK. ¡Grassi, suerte! ¡Ahora ya! ¡Púntico, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No los me deses! ¡No los me deses! Baje, 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 no batíes, eh. Párense ahí, casi, párense, párense ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso, restando, hija, no batiendo. Restando. Va batiendo, casi. Ahí está, restando. Dos, cinco, cinco segundos más, párense, casi. ¡Graci, párense ahí, párense ahí, párense, párense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Baje, 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 baje. ¡Graci! ¡Baje, baje, 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 baje! Baje, 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 bájese, Graci. Baje, 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 su cuerpo. ¡Graci, baje, 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 su cuerpo! ¡Vamos, vamos, vamos, baje, baje! ¡Graci, baje, baje, baje! ¡Baje! ¡Vamos! ¿Lista Pestán? ¡Sí! Ok, suerte. ¡Ahora ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Fuerto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerto, venga! ¡Ven, ven, ven! ¡Deseguenta esta, deseguenta! ¡Rabio, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Vamos, estando! ¡Abajo! ¡Abajo esta! ¡Vamos! ¡Vamos, partán! ¡Abora, botona! ¡Abora, hija! ¡Vamos, partán! ¡Ven, ven, ven! ¡Abora, abora, abora! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hija, vamos! ¡Fuerza, fuerza! Det enganza! ¡Vamos, ¡Fuerza, macho, macho, macho! ¡Vamos, maco, 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 maco! ¡Vamos, maco, maco, maco! Ven, ven, ven! ¡Fuérzame! ¡Ya no queda nada ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hija! ¡Un momento! ¡Vamos, invocar! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo que haces? Muy bien, reclutas. Felicitaciones a los tres. Han hecho una competencia muy pareja. Sin embargo, solamente uno de ustedes ha resultado ganador. Y este recluta o esta recluta podrá volver a las barracas de inmediato. Eso significa que siguen competencia cada vez más cerca de la final y cada vez más cerca de los 50 millones de pesos. De los dos que queden aquí, uno tendrá que dejar la base esta noche y para siempre. Atención. Con un tiempo de 2 minutos y 24 segundos, el recluta que ha ganado esta competencia lo conoceremos después de una pausa. Muy bien, ya estamos de vuelta para conocer al ganador de esta prueba de eliminación. Atención, reclutas. Con un tiempo de 2 minutos y 24 segundos, puede volver a las barracas. Sigue en competencia. Cada vez más cerca de la final, cada vez más cerca de los 50 millones de pesos. Atención, recluta. Graci. Un paso al frente. Señor instructor, conduzca a Graci a las barracas. Bien. Graci, sígame. Recordemos que la recluta Graci entró nuevamente a esta competencia para reemplazar a la recluta Bravo, que está lesionada. Huerta y Pestán. Han llegado aquí a través de un proceso normal de eliminación. Huerta, como carne de callón de su patrulla, que perdió el combate, y la recluta Pestán, nominada por el público. Ambos, esta noche, deberán someterse al proceso de eliminación. Huerta, Pestán, nos encontramos en muy poco rato más. Suerte. que nos encontramos en el proceso de eliminación. Tiene que iterar. Tiene que haber ganado. Gracias, señor presidente. Tiene que haber ganado de acuerdo. Bueno, ya está tulating. Tiene que haber ganado de acuerdo. Tiene que haber ganado, de acuerdo. Tiene que haber ganado. Tiene que haber ganado de acuerdo. Tiene que haber ganado la recluta. ¡Suscríbete al canal! 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 muy emocional. Y a mí principalmente falta mucho de eso, la parte emoción. Creo que es un apoyo, creo que nunca está de más tener una persona más alegre en la base. Gutiérrez, usted también era muy cercano a Bravo. Sí. ¿Cómo le ha afectado la vida cotidiana en el diario de vivir, todo lo que ha ocurrido? Yo creo que ahora le eché más de menos que la primera vez que se fue de la base. Como que venía con otra actitud, estaba más alegre igual. Y sí, lo eché más de menos que la primera vez. ¿Y qué le pareció el regreso de Gracie? Buenísimo. Yo creo que si me hubiera andado a elegir, también habría elegido Gracie. También por el tema de la alegría, que eso acá significa distracción, como desestresarse un poco, echar la talla. Pero parece que es un real fuerte, ¿eh? Gracie, sí. Ya lo demostró la competencia hoy día. Sí. Yo creo que estamos quedando lo más fuerte acá. Muy bien, muchachos. Dentro de pocos minutos vamos a tener que despedir a un compañero. Huerta, que por primera vez se somete a un proceso de eliminación, o Pestán, que ya nos dejó en una oportunidad de la base por lesión y regresó. En definitiva, muchachos, ambos están sometidos al proceso de eliminación. La pregunta del millón. Vergara, entre Huerta y Pestán, ¿quién prefiere que se vaya? Exactamente, por un tema de competencia, Huerta. Marengo. La verdad es que es una pregunta muy difícil de responder, pero... No. No me gustaría que se fueran ni uno de los dos. Esa es la verdad. Si tuviera que irse. Pero obviamente elijo Huerta que se quede. Que se vaya Pestán. Matulich. Sí. Huerta. Que se vaya Huerta. Sí. Matulich, ¿para usted es más importante la amistad con Pestán que la alianza con Huerta? ¿Va por ahí un poco la cosa o no? Es que si lo analizo en un tema de alianza... Es verdad. Antes existían bandos, se podría decir. Hoy día existe un equipo que está muy cohesionado con el tema de las votaciones, ¿verdad? Si lo analizo, Pestán es mucho más cercano a mí y lo que significa también para mí Huerta también es un voto más. Pero es mucho más apoyo para mí acá Pestán. Comparto muchas más cosas con ella, converso mucho más con ella. Sí tenemos una amistad grande con Huerta, pero no es lo mismo. Gutiérrez, ¿quién prefiere que se vaya, Huerta o Pestán? Prefiero que se vaya a Pestán. Y también lo vi por el tema de la competencia que podría haber dicho Huerta, pero para yo poder estar fuerte necesito como distraerme también porque acá existe mucho lo que es el cansancio mental. Y Huerta es un tipo muy gracioso, muy chistoso que también expresa mucha alegría y eso me hace bien. Sí, entonces por eso prefiero que se quede. Álvarez, ¿quién prefiere que se vaya? Me gustaría que se quedara Huerta. Graci, ¿quién prefiere que se vaya? A ver, los dos pertenecen a un grupo al cual yo no vine a ser parte de él. Y la verdad me gustaría, o sea, cualquiera de los dos me gustaría que se fueran mal. Pero en este momento, Pestán, porque igual Huerta conversó con él y me río harto y me alegro. Señor instructor, traiga a los reclutas, por favor. Muy bien. Huerta. Pestán. Buenas noches, Huerta, Pestán. Buenas noches. Huerta, es la primera vez que usted se encuentra en este proceso de eliminación. Para usted, Pestán, no es una experiencia nueva. No. Por lo tanto, supongo que Huerta estará un poco más nervioso en esta oportunidad. ¿Cómo han sido estas horas de espera? ¿Cómo ha vivido este proceso? Ha sido bien difícil. Ha sido bien complicado. He estado pensando harto estos tres meses que he estado acá adentro. Me he acordado de todos mis compañeros. Y la prueba fue bastante dura. Cuando tuve una prueba de punto y codo, fue la prueba que menos me había gustado. Y ahora fue igual. Me dolía mucho los codos, las rodillas. Desplazarme se me hacía muy difícil. Casi un metro ochenta, ochenta y cuatro, desplazándose por el barro. Era bien complicado. Me equivoqué en una ruta. Después el instructor me castigó con cinco segundos. Que se me hicieron eternos. Los contó con unos paritos chinos, parece. Y ahí se me hizo muy complicada la prueba. Huerta, ¿y usted esperaba ganar esta prueba? ¿Se decepcionó cuando la ganó Gracie? No me decepcioné, sino que siempre me ha gustado ganar. No me gusta ser segundo, ninguna cosa. Cuando diste el tiempo, dos minutos, veinticuatro. El veinticuatro es como mi número de la suerte. Dije, ah, soy yo. Cuando salió Gracie, me sentí un poco decepcionado por mí. Pero espero ganar las pruebas y es que me quedo. En estas horas de espera que han pasado desde que terminó la prueba hasta ahora, usted dijo que había pensado muchas cosas en sus compañeros, en todos estos días que lleva dentro de la base. ¿Cuánto de ese tiempo ocupó para pensar en Marengo? Desde el primer día que entré a la base. ¿Hizo como un recorrido así? Sí, sí. Hacía bastante en ella también. ¿Ha sido lo mejor Marengo para usted dentro de la base? En cierta parte sí. Me han pasado muchas cosas buenas en esta base, he aprendido muchas cosas buenas. Y ella acá ha sido un apoyo muy importante para mí. Conocí a una persona muy bonita. Pestán, usted no fue penalizada en ningún momento, en ningún instante durante el trayecto. A diferencia de Huerta que lo penalizaron con 5 segundos y Gracie que la penalizaron con 15 segundos. Nada, me equivoqué una vez y no sé. O sea, estoy, creo que me fue bien, pero no deja de intimidarme un poco el irme a la competencia con Huerta, que igual es un regal fuerte. Pestán, ¿y qué cree usted que va a perder la base si usted se va? No sé, eso tendrían que decirlo ellos. ¿Pero qué cree usted? Yo creo que perdería a una amiga que pueda dar consejos de alguien positivo dentro de la base. Y limpieza, orden. Eso. ¿Y qué cree usted que ha ganado en este tiempo que ha sido su retorno a la base? Para mí son, obviamente es el antes y el después. La María José antes no era la que soy yo. Ahora pude compartir más con mis amigos. Digo amigos porque muchos de ellos son amigos, yo los considero así por lo menos. Y me llevo, sobre todo, lo estaba hablando con el introductor antes. Esta semana ha sido súper fuerte emocionalmente en ambos sentidos. O sea, yo como mi vida y las cosas que han pasado acá. Y no sé, creo que me voy a llevar amistades muy importantes para mí. ¿Por qué fue una semana tan fuerte, Pestán? Si pudiera compartir con nosotros un poco lo que le pasó. A ver, uno, estoy de cumpleaños la semana que viene, entonces igual tengo como ganas de quedarme y he estado pensando harto en eso. ¿Prefieres pasar tu cumpleaños aquí adentro? Sí. Dos, unos días más mi papá está de aniversario de fallecimiento. Tres, lo que le pasó a Bravo. Y cuatro, que me he unido mucho más a personas cercanas a mí. ¿Alguna persona particularmente de la base Pestán que va a estar más de menos? Ah, Matulit, obvio. Creo que no es sorpresa. Matulit, si se llega a ir Pestán, ahora sí se queda absolutamente solo, ¿no? O sea, absolutamente solo no. Pero la compañía que me entregaba, ella no la va a ocupar y no la va a poder sustituir ninguna otra persona. O sea, lo que ha pasado en Pelotón realmente nunca para de sorprenderme. Huerta, ¿qué cree usted que pierda la base si usted se va? Sí, un poco de alegría, yo creo. Y un poco de motivación a algunos compañeros cuando estaban en diferentes pruebas. Me considero un motivador. ¿Y está preparado para irse, Huerta? No, para nada. ¿Está preparado, por ejemplo, para dejar a Marengo? No, no estoy preparado para irme de acá todavía. Quizá a mis compañeros les quería, en este rato que estaba acá, demostrar un poco de alegría. Ya estuve bastante triste arriba, ahora querían que me vieran más contento. También digo a Mátulis que, no sé, que nos entreguen esa alegría, esa sonrisa que los vemos cada día. Porque no me gustaría que me vieran triste, paraba acá y movía un poco rato más. Y se van a llegar con la imagen del Camilo, del Huerta triste. Quiero que le demos el peso que esta situación tiene. En pocos minutos más, Huerta o Pestán van a dejar esta base para siempre. Yo quiero invitarlos a ustedes, muchachos, si alguien quiere decirle algo, a Huerta. Si en pocos segundos más tú marchás. No, si en pocos segundos más tú te retirás de la base. Para mí sería muy difícil, creo que hiciera un apoyo psicológico muy fuerte de mí. En todas las competencias yo me sentía como el, pucha, pudimos perder por mi culpa siempre. Me veía débil. Y tú eras ahí como el que me decía que era una competencia, somos un equipo. Todos teníamos una responsabilidad y todos si ganamos, ganamos todo. Y si perdemos, perdemos todo. Y a mí me gustaría que no te sintieras culpable por eso, somos un equipo. Si tú no te hubieras enredo el alicate, yo me pude haber pegado y haber quedado en el agua. Y la culpa habría sido mía. Yo más que lo mejor despedirme, te quiero traspasar mi tranquilidad. Quiero que te esté tranquilo en este momento porque sé que te voy a quedar igual. Me da mucha rata que se quede, pero siento mi corazoncito y sé que Huerta se va a quedar. ¿Y por qué su corazoncito está tan segura de que Huerta se va a quedar? Porque son corazonadas. Tengo una instrucción. Cuidado que la tradición es el corazoncito. No. Muchachos, ¿alguien tiene algo que decirle a la recluta Pestán? Vergara. Pestán, cuando estabas por irte un par de días antes de que te fueras la primera vez, sentí que me acercaba bastante a ti. Ahora sentí que logré acercarme mucho más y creo que fuiste, sin otra palabra, fuiste un apoyo para mí acá adentro. Y si te vas de acá, estoy seguro que todavía era afuera. Segurísimo. Pestán. Estoy bien. Qué raro, suena. Bruja. Ahí sí. Me encantó que volvieras. Y más aún con toda esa energía que trajiste. Al principio estabas ahí un poco triste. Me comentaste que quizás no tenías mucho ánimo. Y ahora llegaste como totalmente recargada. Recargada. No me dejáis ni siquiera dormir a mí ahora. Me llegaste a recargar a mí. Fuiste como mi cabra en la tierra. No sé de qué me sirve tener toda esa fruta. Si no la puedo compartir contigo, en serio. No me hace gracia comer tutti frutti solo. Te lo juro. Y pase lo que pase, acuérdate siempre de los trenes. ¿De los trenes? De los trenes. Pestán, si quisiera decirle algo a alguno de tus compañeros. Sí, al gordo. Perdona, Álvarez. Sé que de repente soy pesada contigo, seria, no sé, o directa. Pero es porque, no sé, me molesta como tu no decir lo que querís, cachai, o no imponerte. O sea, has bajado no sé cuántos kilos. Subís la cuerda como una ardilla. Yo ni siquiera llego a la mitad. Te has dado no sé cuántas vueltas. Eres la persona que más ha superado acá. Y no hay que decirlo, porque tú lo estás demostrando día a día. Y me molesta que tú no te creas al cuento. Porque si tú no te lo crees, nadie se lo va a creer por ti y no te van a respetar. Por eso siempre te reto yo. Y a Matulich, decirle, que ya lo he dicho muchas veces, que fuiste un pilar muy importante para mí emocionalmente acá. Me diste mucha fuerza, sobre todo esta última semana. Ya hemos hablado casi todo lo que tengo que decirte, pero te encuentro un hombre fuertísimo acá. Y yo sé que todo lo que tú te propongas lo vas a lograr. Y nada, cuando te estés un poquito desconcertado, tata mi árbol y a pensar un poquito. A mi instructor también tengo que decirle algo. Ay, qué atro. Me emociona usted, ¿por qué quiere que le diga? Aparte de ser como bien serio y todo, es una imagen paterna súper fuerte acá. Y cada vez que lo miro, como que me apena, no sé por qué. Gracias por todo su conocimiento entregado. Y nada, pues espero que para usted esta haya sido una linda experiencia. Y yo sé que se siente orgulloso de nosotros y nos va a ver después de finalizar este tema en otros lados. Así que gracias. Y lo vamos a recordar mucho. Gracias a usted, Pestán. Puerta, Pestán. Debo informar los tiempos que hubo la prueba. Como ya saben, la recluta Grassi registró dos minutos con 24 segundos. En segundo lugar, registró dos minutos con 45 segundos. Y el recluta que debe abandonar la base, registró un tiempo de tres minutos y 19 segundos. Dentro de unos minutos, volveremos para conocer el nombre de él o la recluta que esta noche deja Pelotón. Ya estamos de regreso aquí en la base Pelotón para conocer el nombre del recluta o la recluta que esta noche se va. Y esta vez, probablemente para siempre. Antes quiero recordar que esta es una eliminación muy especial. Porque en esta competencia de eliminación debió haber participado la recluta Bravo. Y lamentablemente, como ustedes ya saben, y presenciaron un accidente gravísimo. En su reemplazo, Grassi entró nuevamente a la base. Y tomó su puesto. Y la recluta Bravo ha estado muy atenta a todo lo que estaba pasando aquí en la base. Y tiene unas palabras para ustedes. Hola chiquillos, aquí estoy de nuevo, volviendo a empezar. Un día más, un día más de estimulación gracias a ustedes. Vi las imágenes, me sorprendieron. Ese vamos bravo me llegó al corazón. Creo que en cada piedra hay un poquito de ustedes. Y un poquito mío reflejado en ustedes. Quiero decirle a cada uno una cosa. Quiero partir por Álvarez. Mi fuerza creo que se ve reflejada en tu ánimo. Y sí, tú lo dijiste. La fuerza que me entregó Bravo la llevo ahora. Te la regalo. Y se la regalo a todos. Porque aún me queda mucho más, mucho más de esa fuerza. Amarengo, esa impresión que tuviste cuando fue a mi incidente, fue sorprendente. Va a ser fuerte. Pero todo pasa. Ahora tú me viste. Ya estoy bien. Gracias. Pestán. Gracias por decirme que por mis accidentes que tuve, tú saliste delante. Porque sí, fueron cosas grandes. Y quizá uno se limita por cosas pequeñas y no quiere crecer más. Así que sigue creciendo. Matuli, eres un hombre muy fuerte, mucha actitud. Sigue así. Huerta, me entregaste mucho cariño, mucho sentimiento. Se debería reflejado en tu corazón y en tus actitudes. A Gutiérrez, guarda esa narizota. Porque te la entregué con mucha cariño y te representa. El payasín. Vergara. Tus palabras ahora me gustaría escucharlas acá. Me gustaría mucho. Si no te dejan ahí hablar, te vienes nomás. Y me acordé de las palabras que dijiste en la mesa. Hiciste un saludo y dijiste algo parecido a esto. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Así que lo recordé. Recordé que tú recordaste esas palabras de mí en esa nominación. Y a mi instructor. Mi instructor. Lo llevo todos los días. Todos los días con fuerza. Ayer veía el programa y me apretaba la cabeza y apretaba su regalo. Porque me llega. Me llega muy profundo. Y era impresionante verlo ahí. Y yo no podía estar ahí. Pero a la vez estando acá, sentía esa fuerza de parto de todos ustedes. Y ahora yo quiero un grito, por favor. ¿Cómo está la moral? Como siempre, Bravo. ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Así conmigo de la altura! ¡Pero ador! ¡Ah! Le vamos a dar un aplauso grande a Bravo, que seguramente nos debe estar viendo en este minuto. Un beso muy grande. Y que se recupere, porque aquí estamos todos sus amigos, que la queremos mucho. Bien, muchachos. ¿Dónde están? El corazón, ¿qué le dice? ¿Se queda o se va? Mi corazón sí quiere quedar, pero creo que me voy. ¿Qué dice tu corazón, Huerta? Ese feeling que tenemos cuando decimos esto va a pasar así, va a pasar asá. ¿Y ahora sientes que vas a quedarte o te vas a ir? Por la corazónada de Marengo, me quedo. Muy bien, muchachos. En virtud de sus aciertos y sus errores dentro de la base de pelotón, así como también el resultado de la última prueba de eliminación, el nuevo eliminado de pelotón. es Pestán. Pestán, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Y debo decirte que a partir de este minuto ya no pertenece a pelotón. Instructor, por favor. Ven. Procea. Yo me despido. Buenas noches. Buenas noches. Y recuerden que a partir de mañana esto cambia. Suerte, muchachos. Gracias. Bien. ¿Qué están? Acompáñenme. Qué rico. Tranquil. ¿Ya? Gracias. ¿Las cosas son para... Por algo, chico. Váyanme esa ropita. Firmes. De frente, bar. A la de. Ahí. ¿Queden descalzo? Bien. ¿El indicado? Proceder. ¡No, no! ¡Váyanme esa ropita! Ay, qué regia esta mujer. Véjate. Esté tu pegato, ¿sabí? Suerte. Gracias, mamá. ¡Qué minurri! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapa! ¡No! ¡Te llevo! ¡Tiene hueón! ¡Vaya! ¡Perso! ¡Me perdón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Perso! ¡Ah, no! ¡Felicito! ¡No sé qué pese! ¡Vaya! ¡Mierda! ¡Muyas, sí! ¡Ánimo por el fin! ¡Quieres la que te gusta todo el mundo! ¡Muchas conversaciones! Acuérdate de todo lo que te dije cuando llegue. Acuérdate de que esto es chico. ¿Ya? ¿Qué pasa eso, no? Oye, te lo juro, estaba sentado ahí arriba. ¿Te recargaste? Sí. Pero te recargaste, ¿no? Y yo, ojo, que voy a querer una mantita fuerte. Siempre las despedidas son tristes, pero esta despedida no va a ser triste. Pestán se va a llevar esa alegría que ustedes han enchecado. Porque corresponde, creo, que Pestán era una mujer que, o de la recluta en este caso, que siempre nos contagió con su alegría y su buen optimismo. No, saques el corro. ¿Listo? La vida sigue y te haces más fuerte. Sin miedo y sin dolor. No te sientas mal. Todo el mundo ha vivido una desilusión. No te pongas triste. No te desanimes, por favor. Resiste, que pronto vas a llegar. Resiste, que no te arrepentirás. Resiste, insiste, no te detengas a la hora. Resiste. Oh, 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 oh. La vida sigue y te haces más fuerte. A morir, a morir. A morir, a morir. No te cuento. Uno, tres. A morir. Oh, oh, oh. La vida sigue y te haces más fuerte. Oh, oh, oh. Sin miedo y sin dolor. Amor